¿Qué pasa en la penitenciaría de Tacumbú? ¿Qué pasa en la penitenciaría de Tacumbú? Que ya no volvieron a salir y decían que hasta ahora no saben tampoco en qué situación están. Deberían retirarse a las 3 de la tarde, hasta ese horario se extiende el horario de visita. Y ya siendo la 5 de la tarde todavía no tienen datos sobre ella. ¡Ay, que vea su cara! ¡Que no ve la cara! ¡Todas las madres que están acá! ¡Que vea su cara! ¡Que me toma su pantalón! Ahí está. Entonces el reclamo y del otro lado también el fuerte dispositivo policial que está desplegado. Ya escuchábamos anteriormente cuando conversábamos con el comisario, el director de previsión y seguridad. Decía, ellos no tienen ninguna orden de entrar a la penitenciaría, pero se presentan evidentemente por cualquier eventualidad. Y para adentrarse también en lo que está ocurriendo aquí en la penitenciaría. Está la exigencia de que llegue el ministro de justicia y decían ellos para que les pida perdón, decía, por sus declaraciones que hacían alusión a la muerte, al asesinato del oficial de policía Oliver Lescano dentro de la penitenciaría. ¿Vos qué estás ahí, Leila? ¿Los hombres que están sobre el techo, subidos, es en la parte de adelante? ¿Se los puede ver hacia adelante o en algún otro lado? ¿Vos desde dónde estás y te alejas un poquitito del edificio, los ves todavía? Voy a tratar de alejarme y si me podés repetir, Mercedes, porque no te pude copiar bien el retorno. Sí. Desde la fachada frontal, ¿se puede ver a los reclusos que están arriba parados en los techos, mirando justamente a la calle? ¿Es de ese lado que se los puede ver? ¿Todavía siguen en el mismo lugar? Bueno, vamos a alejarnos un poquitito, unos metros, subiendo también la calle para ver si es que se puede ver algo, porque cuando esto recién iniciaba, sí se podía ver una mareda bastante negra saliendo del interior, pero ahora no. Y de este lado al menos no se lo ve a los reclusos. Sí, decíamos, un dispositivo policial, ambulancia también, también gente de, no sé si es de una empresa privada o de la ANDE, también haciendo una reparación o una columna, porque lo que decíamos es que hay un sector que aparentemente, o no sabemos si es toda la penitenciaría que está, con la falta del servicio de energía eléctrica desde que comenzó esta situación, aparentemente por la quema también que estaban haciendo ellos. Y otra de las amenazas que hacían es que si no se presenta el ministro, iba a haber un amotinamiento, tanto dentro como fuera de la cárcel, y que también se iba a dar la misma situación en otras cárceles del país. Bueno, aproximadamente, ¿a qué hora empezó todo esto, Daniel? ¿Hace dos horas? Sí, a las tres más o menos. ¿Verdad? Porque a las tres habían convocado la conferencia. Sí, para las tres un poquito después ya se generó todo este lío. Sí, y bueno, todavía no se tiene novedades sobre la posible o no presencia del ministro de Justicia. Así empezaba todo. Se veía una humareda densa, como ya describía correctamente Leila, quien desde muy temprano está trabajando en el lugar. Cuando ellos quemaban colchones, allí prácticamente pasando el segundo portón, eran aproximadamente entre tres y cinco colchones que prendían fuego, generando una llama muy importante. Con esto empezaban a llamar la atención y además los gritos de la jungla, en reiteradas ocasiones, se escuchaba desde afuera. En ese momento ya exigían inclusive a los familiares afuera la llegada del ministro, por lo menos las explicaciones, una conversación. Y después, posteriormente, ya veíamos a los PPL, como son llamados también allí, las personas privadas de su libertad, en el techo, con diferentes tipos de armas de elaboración casera. O sea, también se escuchaban los petardos, en un momento, aparentemente están fumando ahí arriba del techo. Ahora, dime nomás, vi uno de los guardias con quien recién hablaba Leila, decía, hasta el portón seis nomás, dice. Sí. O sea, hasta ahí nomás pueden, yo no sé cuántos portones tienen, pero cuando me dice, hasta el portón seis nomás, significa que hay otro sector a donde ya no pueden llegar, donde no pueden ingresar, porque perdieron el absoluto control. De hecho, que no tienen el control de la cárcel. No. El Estado no tiene el control de la cárcel. Y son demasiado pocos. A ver, ¿quién es el que habla, el señor Mayor? Quiero directo, don, sí. ¿Cuál es la información que tienen en lo que está ocurriendo? Bueno, lo mismo que leamos en el diario. No tenemos ninguna información nueva. Probablemente no va a tener todavía mucha información, a ver lo que vamos a ver es si ingresa. Gracias. Vamos a ver si tiene información. Ahí está, de prevención y tortura. Entonces, que están ingresando. Vamos a seguir escuchando a ver si es que conversan con los familiares. Sí. Lo siento mucho, pero no van a entrar. Nadie sale ni nadie entra. Ni me da posibilidad. Bueno, está presentando credenciales también. ¿De Mecanismo Nacional de Protección? Mecanismo Nacional de Protección de la Tortura. Claro, claro. Que por lo general se hacen presentes en este tipo de hechos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ellos... Vela para que se respeten los derechos humanos. Y lo hacen de oficio. Sí, de oficio. No hace falta que haya... De oficio, de oficio. Que haya una denuncia. No hace falta que tengan autorización para entrar a una institución penitenciaria, por ejemplo. Ahora, ellos pueden ingresar. No necesitan una autorización de un superior para hacerlo. Con el solo hecho de su presencia, tendrían que habilitar su ingreso. Tal cual, tal cual. Así mismo. Estamos hablando de los agentes penitenciarios y los encargados, las autoridades de la penitenciaría, pero son los familiares los que aparentemente no quieren que den. Ahora son ellos los que no permiten. No, no quieren, no quieren que ingresen. De hecho, mirá, ellos pusieron algunos candados. Hay una... La mujer de Azul es la que está encadenada, de hecho, también por el portón. Ahí le van a... Ahí van a quitar el candado. Ahora, ¿él se fue solo, Leila? ¿O va a una comitiva con él? Solo, solo. Solo, solo, solo. Imagínate que son esas mujeres las que están controlando ahora el ingreso o la salida de la penitenciaría de Tacumbú. Totalmente. ¿Eres que están ingresando solo? Sí. ¿Cuántas mujeres son? Son como una docena, por ejemplo. Y son... Son varias, por lo menos seis, siete, las que se están colocando acá contra el portón, impidiéndole ingresos, pero son varios familiares los que están acá a un costado, al otro costado y al otro lado de la calle también. Son varios los que están haciendo fuerza. Ahora, Aníbal, para entender un poco más y mejor el rol que tiene esta persona en particular con la investidura de la que estábamos hablando recién en representación, juntamente del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, ¿él qué puede hacer allí adentro? Porque ni siquiera veo que lleva una computadora, un papel, algo para labrar un acta. O sea, ¿él puede observar? Observar, consultar qué es lo que está pasando adentro. ¿Puede solicitar la compañía de un guardia de cárcel que la acompaña hasta adentro? Claro, recabar información si hay gente retenida o no. Eventualmente, si veo una situación irregular, ¿puede pedir rápidamente una intervención? Sí, y él reporta eso. Bueno, yo me acuerdo que la última vez que hicieron un recorrido de ellos, que ahora es lo que fue la cocina, lo que era... Eso fue en Viñazcué. ¿Eso fue en Viñazcué? En Viñazcué. Sí. El defensor del pueblo fue aquella vez en Viñazcué. ¿En la época de Paraguayo, Cuba? No. ¿Antes? No, fue con el tema de Tío Rico. Recién Judith hablaba con el viceministro. El señor Nicore dijo que ellos no van a ingresar a la penitenciaria, independientemente a la solicitud que haya por parte de las personas en el interior y en el exterior, ellos no tienen la intención de hacer el ingreso en base a lo requerido. No sé si ellos saben ese tipo de respuesta que ya se recibió por parte de las autoridades o todavía no les llegó esa información, Leila. Sí, bueno, ¿por qué era? Yo era robo. Todavía no, todavía no. Bueno, se está dando una situación, una discusión acá enfrente. Entre ellas. Aparentemente ya entre ellas también se están discutiendo. Esta mujer de azul, la que está encadenada contra el portón, es la que continuamente se está comunicando con los reclusos que están dentro. Incluso hay momentos en que se producen gritos desde aquí hacia adentro con alguna forma que tienen ellos de comunicarse también. Y de esa manera también adentro comienzan los gritos o se calma un poco más la situación. Ellos hasta ahora no tienen conocimiento de lo que estuvieron diciendo las autoridades. De hecho, acá nadie todavía ha salido a hablar en representación de la penitenciaría o del Ministerio de Justicia, que sería también lo importante, ¿verdad? Porque se está hablando primero de la situación inicial de un amotillamiento, aparentemente, o al menos la quema de colchones y demás. También el uso de pirotecnia, porque por el momento se estaban tirando las bombas hacia el portón que está directamente aquí al ingreso, al segundo portón. Y, por otro lado, la situación de que se habla de 10 guardia cárceles, que no se sabe todavía en qué estado están, de 30 mujeres también. Entonces, sería muy importante que alguien, algún representante de la penitenciaría, salga a hablar y aclarar cuál es la situación real que se está dando. Porque también hay una postura bastante firme de parte de estas mujeres de permanecer en este lugar mientras no se acerquen las autoridades. ¿Se sabe si el director de la penitenciaría está allí? Hasta ahora no sabemos, no tenemos una comunicación oficial, Mercedes, porque tampoco los guardia cárceles se acercan de este lado, porque de hecho ellos tampoco quieren que ellos hablen, teniendo en cuenta que se molestaron mucho cuando se dijo que 10 de ellos estaban tomados como rehén. Ellos les mentían en esa situación. Entonces, todavía hay una comunicación con la gente de adentro, al menos en los guardia cárceles, y tener información si está o no el director no la tenemos, porque conversamos también con los agentes policiales. Aquí afuera, los directores, lo veía también al comisario Marcelino Espirosa por acá, ellos tampoco tienen una situación muy clara de lo que se está dando adentro. Entonces, más que nada es el hecho de que hayan viralizado el video de Oliver Lescano y la exigencia de que se presente el ministro de Justicia. Incluso, recién, hace unos minutos también, les pedían ellos que un medio de prensa ingrese como representante para conversar con los reclusos que están dentro. Yo supongo que tendría que por lo menos haber una orden superior y decirle al director de la cárcel, bueno, salía a hablar. ¿Y qué voy a decir? Bueno, pero si efectivamente hay 10 guardia cárceles retenidos, bueno, hay guardia cárceles retenidos. No hay 30 mujeres retenidas, no hay. Pero que salga alguien a hablar. Ahora, mirando este video de Oliver Lescano, ¿verdad? Prácticamente en penumbras. Si no fuese porque ahora el ministerio hizo un comunicado a través de ex de que él habría salido, que también ya dudamos de cualquier tipo de información que manejen, ¿verdad? ¿Vos decís que no podría haber grabado este video desde adentro de la penitenciaría? Sí, como vos decís, no hay que descartar absolutamente nada. O sea, su paradero, en definitiva, es una gran interrogante. Sí. ¿Está descuartizado o no está? No, eso no. ¿Pero está adentro o está afuera? ¿Está afuera? ¿Dónde está? ¿Miembros del Clan Rotella presionaron a la madre para que él grabe este video? ¿Así como se dice? Para que aclare. Porque aparentemente sí tienen contacto con la madre y le dijeron decirle que ahora grabé el video. Durante el fin de semana pasaba eso. El 8, el domingo. Sí. Y la mamá le dijo, o grabás o grabás, ¿verdad? Porque esa es la prueba que se tiene de lo dicho por el ministro, exacto. Porque la represión le sería contra la familia, aparentemente. Bueno, qué lamentable. Alguien tenía que salir a hablar. Repito esto. Bueno, vamos a recorrer un poquito lo que decía el viceministro. Volvemos con Leila en minutos. Enseguida volvemos con Leila. Lo que decía el viceministro Nicora. Buenas tardes, buenas tardes a la ciudadanía. Buenas tardes a todos los medios que hoy están apoyando la misión de comunicar a la ciudadanía los hechos. Ahora, con respecto a este comunicado que ya dieron a conocer, recién hoy acceden a esa información de que Oliver se escapó supuestamente el 27 de septiembre. Así es, Judith. Hoy tenemos nueva información, pero esta información está respaldada y corroborada por la unidad de inteligencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia. Tenemos información por escrito, con corroboración tecnológica, de que efectivamente la persona privada de libertad, Oliver, Daniel Escano, abandonó la penitenciaría nacional en fecha 27 del mes pasado. ¿Qué se da a conocer recién después de lo que está aconteciendo en Tacumbú? Bueno, realmente esta información ya la manejábamos desde esta mañana. No es un hecho que va en paralelo a lo que ocurre con Tacumbú. Sí nos pareció prudente en este momento debido a que la población de la penitenciaría nacional se encuentra ansiosa por también entendemos que comunicar el mismo hecho. Una corroboración de que efectivamente este ciudadano, esta persona que estuvo privada de libertad, abandonó la penitenciaría nacional. Entonces, en ese contexto nosotros institucionalmente nos vemos también en la necesidad de comunicar este nuevo hecho para bajar esos niveles de ansiedad que tiene la población en este momento. ¿Cómo comprobaron que efectivamente el escano se fue? Bueno, como te estaba comentando, Judith, hay una investigación en curso. Es información ciertamente que tiene un manto de clasificaciones de privacidad porque los detalles en sí todavía nos llevarían a corroborar o a llegar a esta persona. Entonces, sí te puedo decir que no es a través de imágenes de biovigilancia, pero sí es a través de la tecnología. Bueno, me imagino que son testimonios hasta el momento que tienen ustedes. Fuente humana y también fuente tecnológica. Así es. ¿Se puede ver en alguna de esas imágenes? Me imagino que esa fuera de la cárcel, ¿verdad? Él subiendo a bordo de un vehículo. ¿Qué más podemos adelantar? Como te dije, Judith, no son imágenes de biovigilancia en nuestra certificación de estos nuevos hechos que nos dan un alto grado de certeza de que esta persona abandonó la penitenciaría. En el marco de una investigación, sí, es un apoyo importante del Ministerio del Interior y de la Unidad de Inteligencia del Ministerio de Justicia, pero no estamos hablando estrictamente de imágenes. Entendemos que también corre por los medios de comunicación imágenes de esta persona viva, ¿verdad? Corrobando que efectivamente abandonó la penitenciaría, pero esa no es nuestra fuente de información. Bueno, ¿ahora cómo van a controlar lo que está ocurriendo en Tacumbo? Bueno, una de las primeras acciones que tomamos justamente es comunicar esto para bajar los niveles de ansiedad. También está nuestro director en la penitenciaría nacional dialogando con la población constantemente, atendiendo a lo que ellos consideran necesario comunicar. Y también nuestro director general de establecimientos se está personando en el lugar para acompañar este proceso. Entendemos que con la información nueva que está corriendo también eso va a bajar un poco la ansiedad. Porque, ¿qué es lo que pasa, Judith? Sí, tenemos por un lado una población inquieta dentro de la penitenciaría, pero del otro lado del muro tenemos familiares, tenemos madres, padres, hijos, hermanos, que están ansiosos y preocupados por una posible intervención de las fuerzas públicas. Que eso efectivamente no va a ocurrir porque hoy tenemos un alto grado de certeza, por la información que manejamos, de que esta persona finalmente abandonó la penitenciaría nacional. ¿Hasta qué punto podemos confirmar que efectivamente él se escapó, que él no está dentro de la cárcel, atendiendo a los primeros dichos del ministro? Recordemos que él salió y dijo que supuestamente lo escuartizaron adentro de la cárcel, lo que finalmente terminó desencadenando todo esto. Sí, Judith. Hay que entender que nosotros tenemos que, como institución, no solamente el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, siempre tiene que manejar todas las posibilidades. Tenemos que atender todos los posibles hechos que se den en base a una investigación. ¿En qué se basó cuando hizo el ministro? Se basó en información que en ese momento tomó fuerza, información que en ese momento le estaban compartiendo también personas ligadas a inteligencia, pero que después, posteriormente, con el pasar de los días, las horas fueron descartadas. Porque, Judith, vos sabrás mejor que nosotros que la información en el minuto a minuto va variando y va cambiando. Y eso es lo que hoy justamente nos aboca a comunicar desde aquí del Ministerio de Justicia que fehacientemente hoy tenemos documentos e información corroborada de ese hecho, en especial de la fuga de esta persona. Bueno, y justamente ese día las cámaras de vigilancia no estaban funcionando. Judith, a mí esa versión también me llegó, pero personalmente no me consta de que las cámaras no hayan funcionado en el lugar donde posiblemente se dio la fuga. Sí, otros equipos estaban con problemas técnicos, pero específicamente las cámaras que se corroboraron en ese lugar, en la entrada principal de la penitenciaría, estaba funcionando y por esa parte de la penitenciaría, en la fecha no se pudo constatar la salida de este interés. ¿La situación de los rehenes, supuestos rehenes? Pero no hay atrás, atrás no hay rehenes. ¿Hasta qué punto no dejaron ingresar, señor Rodríguez? Y ustedes vieron, yo vine en tres. ¿Pero hasta dónde ingresó dentro del penal? No, no, yo hablé con el director, no, yo no estuve para hablar, muy mal para adentro. ¿Cuál? Yo estuve para hablar con el director, no. ¿Tenés la versión del director? Sí, sí, sí. ¿Y el director le menciona que está controlada la situación o qué dice? Ellos están muy preocupados, ellos están muy preocupados porque hay exigencias, y no todas esas exigencias se pueden, digamos, satisfacer. Y, bueno, es la atención que ustedes están viendo ahora acá. No es nada nuevo. Muchas gracias. ¿Cómo están estos 10 guardia cárceles que decían que estaban como rehenes? No, no hay rehenes en este momento. A mí no, 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 no. ¿Qué hable con el director? ¿Yo hablo con el director? Claro, 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 claro. No, y me contó el proceso, cómo ocurrieron las cosas. ¿En qué situación están ahora los...? No, hay una exigencia, hablar con la pres, ellos ellos no tienen protocolo para hacerlo. ¿Se hablaba de 10 guardia cárceles y 30 mujeres de las que no se sabía cómo estaban? ¿En qué situación están? No, esos son rumores, pero esos no tenemos nada concreto. ¿Propio guardia cárcel salió de 10? ¿Ah, sí? ¿Usted habló con los reclusos o le dijeron nada? No, yo no estuve un tiempo, mucho largo. Estuve un tiempo porque hay mucha tensión, entonces me pidieron que realmente vengan a otro momento. ¿Quién le dijo el director? No, no, hay mucha tensión y que hay dificultad de controlar, ¿verdad? Eso es lo que me dijeron. ¿De controlar la situación, entonces, según lo que le dijo el director? José Carlos Rodríguez. ¿Es el mecanismo? ¿Es pertinente la presencia del ministro de Justicia para poder exalcar esta situación? Disculpe, disculpe, doctor, gracias. Sí. ¿Cuál es la situación, doctor? ¿No puede comentar? Hay tensiones, hay tensiones, hay muchas tensiones, porque hay exigencias, algunas se conceden, otras no se conceden, y todos los años están bastante levantados, ¿verdad? Ante el pedido de ellos, la presencia del ministro, ¿cree usted que podría ayudar del ministro Bachini? Pero ya vino el ministro, ya habló con el, hablaron con el viceministro. ¿Ahora, doctor? No, 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 anteriormente, anteriormente. ¿De días anteriores? Sí, sí. Pero hoy no todavía. No, hoy todavía no. Bueno, se dificultaba bastante la entrevista, pero dijo que logró conversar con el director, entonces ahí tenemos la información de que está el director dentro de la penitenciaría, si el director está mirando, está escuchando, sería importante que salga a hablar también, para conocer un poco la situación y tener más clara la situación que se está dando dentro de la penitenciaría. Pero decía él que la situación está bastante tensa y que no era, y que vengan, en otro momento prácticamente le dijeron. Sí, no, hay rehenes, digo, según le mencionó el propio director, ¿verdad? Y José Carlos Rodríguez no supo decir acerca de las 30 mujeres cuyas cédulas, por lo menos en la era de visitas, continúan. Y capaz que salieron en una situación de emergencia, asustadas ante el fuego que se estaba presenciando y no, ya no tuvieron el tiempo, no se tomaron el tiempo de retirar sus documentos, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Porque en un momento estuvo muy candente la situación. Bueno, mientras toda la población penitenciaria de Tacumbú reclama la presencia del ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini. ¿Quieres saber dónde está? Sí, vamos a mostrarles dónde está, o dónde estuvo por lo menos. En una reunión que absolutamente nada tiene que ver con este tema en particular. Recibí, dice, este es un tuit, una publicación en X, de Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados. Recibí a los ministros del Interior de Justicia y representantes del Ministerio Público, vamos a impulsar las modificaciones necesarias a la ley de las tobilleras electrónicas, para que éstas puedan ser utilizadas ante todo tipo de hechos punibles. Y ahí le vemos a Ángel Ramón Barchini sentado con Raúl Latorre y el ministro Enrique Herrera. Esto se posteó, se publicó hace... 33 minutos. Hace 33 minutos. Pudo haber sido un poco más temprano la reunión, allí tenemos otra fotografía, será una herramienta fundamental para combatir la violencia doméstica y todo tipo de reincidencias. Pudo haber sido un poco más temprano, no lo sabemos, pero la publicación es... ¿Qué dice el documento? ¿Avísenle, dice? A ver un poco, avísenle a su ministro de Justicia que se está incendiando su penitenciaría. Inútil coca ruaja de coca. Pero no se preocupe, ministro, que ya el clan Rotella ha develado la incógnita de dónde está Oliver Lescano. ¿Qué pasó con Oliver Lescano? No, no... Oliver está vivo. Oliver está vivo. ¿No fue descuartizado, ministro? Efectivamente salió de la penitenciaría, así como hoy, coincidentemente también el Servicio de Seguridad le acercó esta información. Aquí lo puede ver en video, es una prueba de vida dada por el mismo, buscado intensamente. Reiteramos, no fue descuartizado. Sí. Esa información era rubia. Y mucho menos incinerado. Mucho menos incinerado. El clan Rotella ya nos dio la precisa. Vamos a escuchar lo que decía el 2 de octubre pasado el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, en plena reunión de ministros ante el presidente de la República. Le llevó una información falsa. Le llevó un cuento. Le llevó un chisme al jefe de Estado. Tenemos la información de que supuestamente se ha escapado un oficial de policía criminal. El fin de semana pasado salió de Tacombú. Nadie sabe dónde, cómo ni a qué hora. Los circuitos de grabación fueron apagados en el momento que se iba a producir. Según me dieron hoy el informe del presidente de esta mañana, parece ser que fue secuestrado por el propio clan Rotella. Imagínense. Y parece ser que pudieron haberlo matado dentro de nuestra propia penitenciaría. Bueno, parece ser que se fugó, parece ser que lo mataron. No, parece ser que se fugó, parece ser que lo secuestraron, parece ser que lo descuartizaron. Demasiada duda. En tres versiones es diferente a lo que pudo haber pasado con una misma persona. Hablo de fuga, secuestro y descuartizamiento. Pero aquí está el que fuera descuartizado, según el ministro de Justicia hace un par de semanas atrás. No, estaba muerto. Yo soy Oliver Lescano. Hoy, domingo 8 de octubre de 2023 a las 7 de la noche, estoy haciendo este video para demostrar que estoy yo. Que no fui descuartizado. Y que en cualquier momento me voy a volver a entregar. En cualquier momento me voy a volver a entregar. ¿Qué significa eso, Aníbal? Que él, por supuesto que no va a enfrentar ningún proceso por haber querido recuperar su libertad. Y además con tantas facilidades que se tiene hoy día en la penitenciaría, ¿verdad? Ni siquiera es muy difícil porque no es el primero que saldría por la puerta grande. Pero en el interín que él está fuera de la penitenciaría, ¿se congela su condenado? ¿Él no está todavía condenado? No, es un proceso. ¿No está siendo procesado recién? No, es un proceso. Acá me dicen que la reunión de la torre, como archivo, fue en la mañana. Ay, posteó recién nomás la torre. Y que recién ahora posteó la torre. Gracias al compañero que nos aclara. Es importante. El community manager podría tener un poco más ajustado el reloj, ¿verdad? Sí. Pasa la tarecita lo que pasó a la mañana. Bueno, al margen de eso, él está siendo procesado por el asesinato de un personal militar que estaba haciendo trabajos de Uber. Él había abordado el vehículo, había solicitado el permiso de traslado, lo había asaltado por el camino, hablamos de Oliver, lo había asaltado por el camino y lo asesinó. Eso pasaba allá, zona de Sacramento, más o menos. El vehículo había aparecido abandonado en una plaza. Y después dieron finalmente con este... Él es suboficial de la policía. Sí. Oliver Lescano. Y allí es que, producto de esta investigación y esta imputación, le otorgaron la prisión preventiva. Sí. Le dieron hasta cómo. ¿Cuánto tiempo hace que está ahí? Creo que ya fue por enero, febrero, el crimen del militar. Entonces, en seis meses prácticamente, él ya logró su posibilidad de salida. Hay que saber cómo se fugó. Eso es lo que tienen que descubrir también las autoridades penitenciarias. ¿Cómo? Un poquito más temprano, hablaba también el abogado de la familia, el abogado de Oliver Lescano, y decía que ellos tenían la información de que él había sido asesinado, había sido descuartizado y sus restos fueron tirados a unos perros. Llevado al barrio, al baño de Remar. Nada. Pusieron la música a todo volumen. Allí se le tortura, ahí se le torturó. Se le torturó, se lo mató, se lo descuartizó y sus restos fueron tirados a dos perros. Que no quisieron comer la cabeza. Y que un interno tuvo que sacar la cabeza porque ya estaba con un olor, no sé, un fétido olor. Y según el abogado, no es la primera vez que él escucha esa versión. Que esa versión ocurre fuertemente como hechos que se dieron en la vida real en otras situaciones también con otros recluidos. Fue un relato que lastimó muchísimo a la familia, ¿verdad? Un relato bastante dramático. Ahora que lo ve en video, dice, estoy ciertamente molesto, ¿verdad? Podemos enfrentar el juicio, no tendría que haber salido por la ventana. Pero bueno. Vamos a ver qué determinación toma ahora también ante esta crisis general y que podría agrandarse si es que eventualmente el ministro no se hace presente. Porque hace rato nada más algunos reclusos también amenazaron con que otras penitenciarías tomarían también medidas de fuerza los reclusos que están en otras penitenciarías si es que el ministro no se hace presente. Vamos a ver esta bola de nieve si es que va creciendo y qué determinación toma el presidente de la República, Santiago Peña. Sobre primero la información no precisa que manejaba el ministro y que fue dada en esta reunión de todos los ministros frente al presidente. Y ahora la confirmación de que sigue vivo, la confirmación de que se fugó bajo la administración de Barchini. Y si es que en definitiva el clan Rotella tiene algún tipo de incidencia con sus acciones en que le tiembla o no el pulso al presidente de la República. ¡Vale! 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 Esto pasaba un poco más temprano, veíamos a los reclusos en el techo de uno de los pabellones, después habían desaparecido. Ahora nuevamente los vemos allí arriba con diferente tipo de armas de fabricación casera. Estaban inclusive también fumando allí arriba, saludando a algunos de los familiares con una actitud amenazante ante la situación de crisis que se vive adentro. Se descartó nada más recién de que habría guardia cárceles o personal penitenciario, agentes penitenciarios retenidos contra su voluntad. Aparentemente están en el interior, pero asignados a un trabajo específico, hasta cierto portón nada más se puede ingresar. El fuego a esta hora ya se apagó, no se ve humareda. Hay falta de energía eléctrica, aparentemente también a causa de este incendio que habría afectado parte de la instalación eléctrica dentro de la penitenciaría. El equipo de la Andes ya está trabajando porque eso afecta no solamente al penal, sino también a las casas aledañas. Suben por momentos, se muestran y después nuevamente bajan hacia donde está la población en general. En este momento vemos a cinco personas allí en el techo, son vistos desde la fachada frontal de la penitenciaría de Tacumbo. Me dicen ahora que los reclusos, o sea, el clan Rotela, la organización Rotela, están exigiendo, ya no la presencia de Barchini en la penitenciaría, sino la renuncia de Ángel Ramón Barchini por haber... ¿Van subiendo la apuesta? Sí, por haber dicho que al policía se lo descuartizó. Van subiendo. ¿Estarían solicitando? No, no es que estarían, están solicitando. Están solicitando. Sí, ya no la presencia de Barchini en el penal. No sé si Leila, que está allí trabajando en el portón principal, al frente de algunas esposas, madres, hermanas de reclusos, exigen lo mismo. Si tienen esa misma información, porque ellas tienen comunicación constante prácticamente con los reclusos en el interior de la penitenciaría. Leila, ¿ellas también reclaman la renuncia ya de Barchini? Bueno, les escuchamos a ellas recién pidiendo. Voy a acercarme a ver qué dicen ahora. Si es que se mantienen en esto de que... ¿Se mantienen ustedes en esto de que venga el ministro o cuál es la situación? Le estamos esperando al viceministro porque el ministro no tiene los pantalones puestos. Viene, viene, da la cara y él no puede. Un señor anciano viene de los derechos humanos. Algunos están pidiendo la renuncia ya del ministro. ¿Ustedes qué dicen? Le voy a mostrar al ministro qué le voy a dar para que se ponga. Me renuncia, me renuncia, me renuncia. Mirá, le muestro esta pollera que se ponga el ministro porque no tiene los pantalones puestos. Es una mujer que tira la boca. O dice el ministro. Es lo que tenía que venir. Si él fue el que dijo que iba a haber derramamiento de sangre. Le regalo esta pollera al ministro. ¡Que te ponga! ¡Mirá que viene, ministro, por mi cara! ¡Yo te regalo esta pollera para que te ponga! ¿Por qué no te ponga? ¿Con el director acá? El director tampoco no se le va a dar la cara. Un abuelito que vino a hablar y el ministro nos viene. ¡Mirá, acá está! ¡Ayúdame, por favor! ¡Mirá, ministro! Te voy a poner esta pollera y te voy a maquillar porque no tenés los pantalones puestos. Yo tengo más pantalón que vos y más huevos. Bueno, ahí está, entonces. Bueno, no está muy clara la situación. Lo cierto es que ahora piden la presencia del viceministro. En vista de que no está recibiendo respuesta tampoco del ministro, ahora con su presencia. Bueno, Leila. No, porque estábamos comentando, Leila, acá, que ahora ya los reclusos aumentaron la apuesta. Ya no piden solamente la presencia de Barchini, sino que exigen su renuncia por haber, según dicen, irresponsablemente atribuido al clan Rotella el asesinato del policía. Estamos en reiteradas oportunidades intentando comunicarnos con el ministro, pero no estamos pudiendo llegar a esa llamada, a esa comunicación, ya que las llamadas son desviadas de manera constante, porque por supuesto que queremos conocer también sobre su versión en este momento. Imaginamos que si esa reunión recientemente publicada con el presidente de la Cámara Baja se realizó en la mañana, a esta hora sí estaría reunido hablando sobre este tema en particular. Y buscando una solución. Y buscando una solución, porque no está nada fácil la situación allí en la penitenciaría de Takumbú. Gracias, Leila. Volvemos contigo en instantes. Hasta luego, hasta luego. ¡Vion! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 A mi hija y mi hijo que llegó cinco minutos después. La verdad que es, y le digo a lo que hice honesto, es lamentable. Yo estoy acá, cuando quieran me llaman, mi número de teléfono y salgo de afuera, me da un balazo en el pecho si es que yo le doy algo a alguien. Pero no es el caso. Yo no le debo nada, ni un peso a nadie. Aquí está José Carlos Rodríguez, de vuelta a Imágenes Vive, en directo desde la penitenciaría de Tacum Busco. José Carlos Rodríguez, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Reingresó y ahora de vuelta a salir. Bueno, a ver, ¿y qué podemos escuchar? Vamos a acercarnos un boquitito más, Leila, para saber un poco más. Porque a la policía le están reprochando a las mujeres. Sí, sí, sí. ¿Qué decía ahora cuando salía nuevamente Leila, el señor Rodríguez? No hay rehenes. Bueno, y prácticamente Guardia quiere conversar con nosotros. Sí, vamos a acercarnos. Quieren conversar con nosotros. Le escuchamos, le escuchamos, señor. C9N. ¿Quieren entrar? ¿Quieren entrar? No, uno. C9N. ¿Quién pide eso? Y ahí está, quieren hablar. ¿Quién va a hablar? Y ahí está ya un grupo de los internos. ¿Quién te acompaña, Leila? Pero que te garantice la seguridad, Leila, si es que vas a entrar. De acá, de acá, de acá. Vamos a entrar todos juntos. ¿Hay garantía de seguridad, verdad? Sí, hay, 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 hay. Hay, hay, hay. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? C9N. Sí, sí, ellos ya están ahí. Ellos ya están acá. Del otro lado del portón, ¿vas a hablar con ellos o vas a tener contacto directo? Porque también queremos salvaguardar tu seguridad. Sí, sí, sí. Cruzando ese portón, ellos ya están ya. Sin abrir el portón, Leila. Cruzando ese portón, ellos ya están ahí. Y ellos quieren hablar con C9N. ¿A dónde podemos acercarnos, Mercedes? Hasta el portón, hasta el segundo portón, el portón de Paraguay. ¿Hasta ahí podemos llegar? Sí, hasta ahí. No más. La seguridad por eso de todas las cosas. ¿Acá? ¿Qué es lo que ustedes quieren contar? Pueden estar ahí, le voy a dejar ahí para que entran. Vamos a conversar acá. ¿Qué quieren contar? Estamos acá en la prensa. No nos están viendo, pero te estamos escuchando. Bueno, vamos a ver, se pueden entrar. Están pidiendo cuatro equipos. Ah, cuatro. Son cuatro. ¿Quién quiere que entre con él? ¿Quién quiere que entre con él? ¿Quién quiere? Ahí van a habilitar. Sí. Sí. Hasta donde se pueda. Sí, sí, sí. Hasta donde se pueda. Ahí, está sacando los candados. ¿Con su cámara que entre? Ahí está la cámara, sí. Ahí está el camarógrafo. Un camarógrafo. Ella te va a acompañar. Un camarógrafo. A ver. Un camarógrafo. Ella va a estar con él. Un camarógrafo. Nadie. Nadie más. Nadie más. Eso. Bravo. Cuatro. Dicen que están de otro lado para conversar. Ahí está mi cámara. ¿Qué puedo entrar? ¿Se puede entrar? Claro. Bueno, ahí estamos. Vamos a esperar a que habiliten también acá los guardia cárceles del candado adentro para poder entrar. Nos dice que son cuatro, sí. Si nos escuchas, hasta aquel portón pintado en rojo, blanco y azul. Hasta ahí. Solamente hasta allí, Leila. Evitar lo más posible un contacto directo. Lo que queremos es escuchar su testimonio, sus exigencias. Con su voz en primera persona ya es suficiente. Tampoco queremos exponernos a una institución que después se pueda salir de las manos. Con acompañamiento de agentes penitenciarios. Y acá están ellos, del otro lado. Sí. Dale. Dale, porquero. Todos. Todos. Quieren que tenemos todos ahora, Dicen. Todos. Todos, todos, Dicen. Mira. Vamos a ver si es que... Porque ese fue el principal problema del principio. Que no había autorización para que nosotros ingresemos. Entonces, vamos a ver. Pues ahora suponemos que el director autorizó para que ingrese la prensa. No era que no había un protocolo para ello. Evidentemente se acaba de inventar uno. Y no sabemos, no sabemos cuál es la situación, porque ahora dice que todos vamos a entrar... A ellos mismos, mira, ellos mismos están diciendo allá en una... Allá hay una... Hay una vendidura allá. Toda la prensa quiere ingresar, sí. Sí. Se ve. Digo nomás. A ver, ¿cuál es manejar la cárcel? O hueco celular, hueco 3x3, 12x1, o ya fue Zoom. Sí. Ahora, este no es algo nuevo, amiga. No. Ahora se evidencia nomás con esta situación de crisis, pero en realidad... Allí, en libre albedrío total. Sí. La verdad. La cárcel está manejada por los internos. Es que no se entiende. Que entren todos, ¿ves? ¿Qué pasa ahora? No, porque piden el acompañamiento de los cascos azules con la prensa y eso es lo que ellas quieren evitar. Ahí está. Entonces vuelven a candadear. Bueno. Lo que pasa es que siempre dicen que la presencia en el interior de los cascos azules es una situación difícil para los reclusos porque dicen que son lastimados por los mismos en el momento en el que ingresan. ¡Dale, portero, vení a abrir! ¡Dale! Leila, mientras esperamos que el portero abra, encuentre la llave, hacemos una pausa, ya volvemos contigo. Bueno, vamos a... Hoy habló el señor, el fiscal, te digo el nombre de Mercedes. En Colombia. Mario Burgos, el fiscal que investiga el asesinato de Marcelo Peche en Colombia. Habló con nosotros y habló prácticamente con todos los medios de comunicación de nuestro país. Entre otras cosas, dijo, no podemos restarle creibilidad al testimonio de Francisco Luis Correa Galeano, este sicario. ¿Por qué su experiencia? Porque hasta ahora los datos que nos proveyó son certeros y nos permitió esclarecer muchos aspectos de esta causa y detener a los hermanos Ramón y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes surgen como los contratantes para el asesino. Los contratantes de la organización que mataría a Marcelo Peche. Ahora también dicen de que el señor Correa Galeano no tuvo de manera directa una relación con él o los mandantes, sino que sí a través de los hermanos Pérez Hoyos es que él escuchó los nombres mencionados, el de Tío Rico y el de Horacio Cárdenas. Exactamente. En el transcurso de la tarde apareció un comunicado de la misma fiscalía colombiana y hay que leerlo entre líneas. Está fechado, 10 de octubre. Con relación al testimonio rendido por Francisco Luis Correa Galeano en el que habla de la posible responsabilidad de un expresidente de Paraguay en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Peche y la Fiscalía General de la Nación informa con relación a la responsabilidad de un expresidente de Paraguay. Ni siquiera ya lo mencionan a Miguel y Fran Galeano. Uno, las manifestaciones del señor Correa Galeano señalado articulador del homicidio del funcionario judicial fueron hechas durante el juicio que se sigue en contra de Margaret Chacón Zúñiga, otra de las presuntas involucradas. En su intervención indicó por primera vez que la información en contra de un expresidente paraguayo la escuchó en conversaciones con los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos condenados por el crimen a 25 años y 6 meses. Hay que tener en cuenta también que gracias a la declaración de Correa Galeano es que se pudo dar con Margaret Chacón. También. Él dio el nombre de ella así como de los hermanos Pérez Hoyos. La fiscalía dice en el punto 2 dispuso de varias actividades investigativas para corroborar el testimonio entregado por Francisco Luis Correa Galeano. De establecerse que sus afirmaciones son ciertas se hará la compulsa de copias a la justicia de Paraguay para que actúe en el ámbito de sus competencias. ¿Y por qué tendría que ser así? ¿Por qué no piden automáticamente la extradición de estas dos personas si es que realmente están vinculadas al caso? Porque ellos tienen esa potestad ya que la investigación se está realizando allá ellos pueden solicitar la presencia de los mismos. No quiero errar no quiero caer en imprecisiones pero como porque se trata probablemente de un expresidente senador Vitalich no sé por ese lado pero les repito el punto 2 la fiscalía dispuso de varias actividades investigativas para corroborar el testimonio entregado por Francisco Luis Correa Galeano a ver esas actividades investigativas para corroborar el testimonio de este señor Correa Galeano ya son para tener la certeza si Horacio Cártez tuvo o no participación en el hecho o se refiere a la participación de los hermanos Pérez Hoyos punto 3 la fiscalía reitera su compromiso de esclarecer en su totalidad el homicidio del fiscal Pechi Albertini el punto 3 más bien ya es una cuestión de protocolo esta información se publica por razones de interés general dice este comunicado de la fiscalía colombiana el ex ministro del interior Arnaldo Yusio va a enfrentar perjudicial por presunto cohecho pasivo agravado así resolvió hoy el juez José Agustín del MAS luego de terminar la audiencia preliminar él está sindicado de haber prestado colaboración a favor del sindicado narco el brasileño Marcos Vinicius Espíndola quien habría obtenido también ciertos beneficios producto de este relacionamiento es más se dieron a conocer inclusive en su momento algunas fotografías en donde se los podía ver juntos en una muestra de producto este es un video para la prensa nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica nada más estamos violentando el penal todo esto nosotros solamente estamos pidiendo que venga el señor ministro Ángel Barchini para aclarar esta situación y la gente del sindicato no está queriendo que entre la prensa ni tampoco la gente de derechos humanos que nos viene a reguardar siempre en el penal y estamos pidiendo eso lamentablemente nos están accediendo a nuestro pedido muchas gracias muy buenas tardes estamos todos bien acá en el penal de Tacumbo bueno así está Tacumbo por dentro así está es una manifestación pacífica pero yo no sé y ahí todavía piden convocan la presencia del ministro no la renuncia no sabemos que tiempo tiene este video pero fue recibido por nuestro departamento de prensa hace minutos nada más por eso estamos compartiendo con ustedes está todo tranquilo dice aquel que grabó estas imágenes y se muestra una importante cantidad de la población en el interior que por cierto bastante bien hablado mira un poco lo que uno ve ¿verdad? aire a condicionar este es un video para la prensa nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica nada más no estamos entre la prensa ni tampoco la gente de derechos humanos que nos viene a reguardar siempre en el penal y estamos pidiendo eso lamentablemente todo esto nosotros solamente estamos pidiendo que venga el señor ministro Ángel Barchini para aclarar esta situación ¿entendés? y la gente del sindicato no está queriendo que entre la prensa ni tampoco la gente de derechos humanos que nos viene a reguardar siempre en el penal y estamos pidiendo eso lamentablemente todo esto nosotros solamente estamos pidiendo que venga el señor ministro Ángel Barchini para aclarar esta situación ¿entendés? y la gente del sindicato no está queriendo que entre la prensa ni tampoco la gente de derechos humanos que nos viene a reguardar siempre en el penal y estamos pidiendo eso lamentablemente todo esto nosotros solamente estamos pidiendo que venga el señor ministro Ángel Barchini para bueno vamos a cambiar de tema porque los ocupantes de la finca 916 denominada Jardines de Remancito deberán comparecer ante el juez José Villalba este viernes a las 9 de la mañana para presentar una declaración jurada de los 18 ocupantes hay que recordar que son 15 los que deben presentar toda la documentación por las cuales se consideren legítimos poseedores o dueños de estos inmuebles recordemos que tres tres personas tres ocupantes ya desistieron de sus tierras e incluso entregaron las llaves a los representantes de la Procuraduría General de la República bueno te cuento con tiempo para que puedas organizarte y puedas tomarte el tiempo en el caso de que necesites una consulta reumatológica porque justamente el hospital de clínicas este próximo jueves va a realizar esa atención de manera especializada por un equipo de enfermería del departamento de reumatología se van a dictar también algunos talleres educativos hay un horario muy específico porque la actividad se tiene prevista desde las nueve de la mañana en el bloque UPA de adultos reumatología hasta allí te tenés que acercar también van a estar orientando a los pacientes sobre cuál es el tipo de alimentación que les favorece que pueden acompañar inclusive al tratamiento en esta área específica muy buenos consejos este jueves a partir de las nueve de la mañana en el área de reumatología del hospital de clínicas simulando ser funcionarios empleados dos delincuentes perpetraron un asalto plena de luz del día esto en ciudad del este zona comercial en la capital alto paranaense ingresaron al edificio victoria denominado show cell al momento que abrieron la puerta el personal fue intimado ahí van a ver ustedes intimado con la voz de asalto tras maniatar con cintillos al personal se llevaron varias cajas de celulares el recientemente lanzado iphone 15 por valor de 4 millones de dólares varias cajas ahora en el ascensor estaban bajando con todo lo robado con esa paz y tranquilidad esto es personal de la empresa ah y en que momento lo asaltaron allí cuando bajan del ascensor o para mi que son no son ellos los que se están llevando ellos se están llevando ya se están llevando si ya robaron están bajando por el ascensor pancha pero mira un poco con que cara de dureza sin siquiera taparse el rostro equipados como personal si claro tiene la faja esa como estibadores exacto pero con que pis en ese momento por lo menos poco y nada se le define el rostro a 2 de 3 pero que golpe 4 millones de dólares ahora el iphone 15 recientemente fue lanzado yo me acuerdo que hace un tiempo también se había robado un gran lote de celulares y de hecho que se había si la policía había alertado que todas esas esas series iban a ser desde su central desactivadas tipo flasheadas así no te iba a servir el celular y la policía instaba a no comprar eran determinadas determinadas series claro porque vos puedes comprar el teléfono en caja y todo porque como te das cuenta en caja están robando pero después le metes el chip y no funciona no funciona claro porque la central ya las sacó de circulación 18 con 18 porque desde nuevamente hasta la penitenciaría de Tacumbú vemos en este zoom ya del otro lado del portón con la bandera paraguaya como veíamos recién a unos cuantos metros un grupo de hombres que están recluidos allí en la penitenciaría que dijeron van a hablar con la prensa no les dejaron pasar finalmente Leila que pasó y no sabemos cuál es la directiva que tienen merced acá en la penitenciaría los directivos precisamente de la penitenciaría mira te digo hace unos minutos salieron un grupo de cuatro personas aproximadamente hasta la segunda puerta que tenemos acá en el medio salieron ellos hasta acá pero finalmente le hicieron ingresar nuevamente porque incluso ellos querían salir hasta este portón hasta este primer portón para hablar pero no les permitieron entonces volvieron a ingresar y están entendemos nuevamente del otro lado ahí vemos nosotros algunas imágenes que proyecta Lorenzo desde la ventana desde una de las ventanas que da al patio donde se la ve a algunas personas sigue la situación tensa adentro como así también aquí afuera por momentos tensa en otros momentos nuevamente se vuelven a alterar exigiendo nuestro ingreso para que ellos también puedan expresar sus molestias hasta ahora no sabemos cuál es la indicación si es que en algún momento va a salir el director también a decir algo pero hasta el momento nadie dice nada acá afuera no sé comprender cómo es que el director del penal que está ahí no sale a hablar a decir a relatar lo que verdaderamente está sucediendo adentro o ya está sometido por estoy empezando a creer que ese agente penitenciario que salió recién y que dijo si puede entrar quieren hablar con ustedes dijo porque él realmente tomaba esa decisión por su cuenta propia y ya no por instrucciones del director porque después finalmente quedó sin efecto esa iniciativa esa intención que tenían supuestamente los reclusos evidentemente no hay una directiva ¿cómo? fue el mismo el que había salido también a la tarde más temprano a decir que habían otros 10 rehenes o sea 10 juanías de cárceles como rehenes y otras 30 mujeres fue el mismo sí él es un antiguo funcionario el único prácticamente que habló allí que se acercó a las refas y habló con la prensa bueno sin novedades entonces literal sí sin novedades libro sin novedades bueno vamos a ver qué pasa con el transcurso de las horas el pedido sigue ahí intacto inalterable la presencia del ministro ángel ramón barcini digo nomás recuerdo yo cuando habrá sido año y medio más o menos o un poquito más que Cecilia Pérez creo que estando embarazada o sí a las pocas horas de haber sufrido un legrado un legrado se fue acudió porque solicitaban su presencia claro cuando habían decapitado al menos siete personas habían matado a siete personas y de hecho que se presentó en ese delicado momento personal con una firme postura de no negociar con ellos y calmó la situación exacto bueno tendría que Ramón Barchini emular un poco ese acto para calmar la situación también en el penal pero bueno gracias Leila estamos atentos a cualquier novedad hasta luego su confianza es nuestro motor Leila Jiménez contigo adelante Leila Jiménez te escuchamos adelante adelante pasame 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 si podés contigo Leila en vivo y en directo adelante se salió de control esto se salió de control estamos escuchando disparos estamos escuchando disparos ya de hecho bueno se está prendiendo fuego ya cuidado porque abrieron ya el portón el segundo portón ya se abrió estamos viendo fuego agentes de la FOP ya están disparando están tirando piedra ojo porque están tirando piedra también hacia los policías hablaban de que se derramó combustible estamos viendo fuego adentro de la penitenciaría mucho humo explosivos que están tirando ya también estamos tratando de alejarnos tengan en cuenta y si pueden entender también con el tema de la imagen ojo porque está tirando bombas hacia acá está tirando bombas hacia acá mucho humo se está generando corrida ya de parte de los familiares también acá los agentes especiales poniéndose ya como para disparar también de este lado estamos tratando de cubrirnos de cubrirnos nosotros ya los están llevándole a una mujer acá a esta mujer le están llevando hablaban incluso del derramamiento de combustible seguimos escuchando no sé si son explosivos están tirando algo bueno por ahora mermaron los disparos pero los agentes especiales se siguen dispersando de un costado y de otro costado poniéndose al frente también ¿qué pasó? bueno se está prendiendo fuego estamos viendo fuego estamos viendo fuego disparando desde afuera los agentes especiales y respondiendo también desde adentro los internos evidentemente se necesita una respuesta de parte de las autoridades de justicia porque no pueden permitir que esto esté ocurriendo dentro de una penitenciaría del país estaban reclamando ya la presencia desde hace bastante tiempo y ahora ya se está dando esta situación en vista a la ausencia estamos viendo bastante fuego bastante fuego ya julio ojo porque esto se puede dispersar si es que no se toman las medidas urgentes ya la gente desesperada los familiares desesperados a gritos y con llantos también acá porque no saben lo que estaba ocurriendo con su familia ojo ojo se tiran piedras están tirando piedras de adentro están tirando piedras de adentro se está incendiando ahora mucho fuego ya mucho fuego esto se puede salir de control no sé no sé qué es lo que están tirando mientras del otro lado también hay respuestas tirando piedras ojo porque acá también están tirando piedras desesperada está la gente julio no sé si me están escuchando están totalmente desesperados a los gritos por lo que se está dando ahora dentro de la penitenciaría de Tacungú un incendio en respuesta al reclamo que venían haciendo los reclusos exigiendo la presencia del ministro de justicia de alguna autoridad en vista de que no hubo respuestas bueno la situación ya se salió de control totalmente bueno qué difícil de hecho me parece que faltó más celeridad en la respuesta de parte de las autoridades ya está con nosotros también Diego Marini ¿cómo estás Diego? Hola Julio ¿qué tal? bien una forma de decir ¿verdad? claro que sí desde temprano con la cobertura y ahí estamos viendo ya lo que es Tacungú en este momento ya el humo que se empieza también a notar de manera clara y el interior de la cárcel es la entrada principal de la cárcel de Tacungú que en este momento ya el fuego bastante importante atención entonces fuera de control empezó a la tarde con protestas y termina en esto Leila ninguna autoridad hasta el momento solamente vimos un jefe de guardia cárcel es todo todo lo que sabemos cuando autoridades ahora el director no puede ser que no esté hablando que no esté dando explicaciones el ministro de justicia por donde anda está viendo por televisión siguiendo por internet ¿cómo no va a estar en el lugar de los hechos ahora? Realmente momento sumamente delicado atención también a la gente que tiene familia ahí familiares de guardia cárcel de personas recluidas en la cárcel de Tacungú este es el panorama en este momento el ingreso principal de la cárcel cerca de la zona de la misión también y el fuego que se nota claramente ya llega un móvil de la policía también están efectivos de las guardias especial ahí vamos a ver si logran ingresar y las mujeres fueron retiradas a la fuerza del lugar también ahí Leila en un descuido prácticamente esto se descontroló porque parecía ya calma la situación hasta que comenzaron a gritar los familiares que se estaban tirando combustible mira la cantidad de humo que ya se ve adentro no sabemos cómo está la gente también allí Diego una irresponsabilidad total irresponsabilidad total de parte de las autoridades de la penitenciaría de Tacumbú y de parte del ministerio de justicia que nos adhirieron a dar una respuesta al reclamo y mientras estamos escuchando disparos todavía están respondiendo con disparos también a las pedradas que le están arrojando están arrojando piedras cuidado vamos a tratar de alejarnos vamos a cubrirnos porque están continuando con los disparos me estoy recordando Diego me estoy recordando porque los disparos ahora no cesan disparos disparos disparados esto es lo principal ahora también preservar un poco disparos de armas de fuego o de balines de goma balines 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 hola Diego acá estamos ya con la cobertura llevamos el equipo esto se veía venir Diego desde temprano desde temprano porque en ningún momento el director salió a hablar a tratar de calmar los ánimos por eso de todas esas personas esas mujeres que estaban ahí enfrente del portón de acceso y ahora vaya uno a saber cómo se va a controlar lo que está pasando adentro solamente vimos a José Carlos Rodríguez el mecanismo contra la tortura su visita fue fugaz fugaz un ratito habló un guardia habló un guardia un jefe de guardias con la historia esa que no están como rehenes pero no podían salir pero y finalmente explotan de esta manera vaya uno a saber repito ojalá que esto no se descontrole como decía Leila porque de un principio estaban reclamando justamente la presencia del ministro Barchini y en su defecto es fácil desde la oficina hacer declaraciones está está el ministro está Judi con el ministro vayamos hasta ella a ver qué dice el ministro Barchini adelante Judi por favor gracias compañeros así es estoy en compañía del ministro de justicia Ángel Barchini para hablar un poco acerca de los acontecimientos que se están dando actualmente queremos tener un reporte oficial y también por otra parte de verdad su interpretación acerca de todo lo que está ocurriendo una respuesta porque es lo que finalmente el país está esperando ministro estamos en vivo para C9N gracias por recibirnos bueno antes que nada Judi muchas gracias por tu presencia a los amigos de la prensa que están haciendo el seguimiento de la crisis desatada en Tacumbú en horas de la tarde bueno en primer lugar aclarar de que el estado paraguayo el gobierno del presidente Santiago Peña y de las autoridades de la seguridad nacional del país no negocian con bandas criminales de ningún tipo ni nacionales ni internacionales nosotros lo que queremos es preservar la seguridad queremos que los familiares y las personas privadas de libertad quienes son presumiblemente inocentes hasta que sean declaradas culpables por la autoridad jurisdiccional competente tengan la garantía de una buena comida de seguridad de atención médica de separación en lo que estamos trabajando ahora entre las personas condenadas y las iniciadas y se dio una situación particular la semana anterior cuando se produce la fuga o la desaparición y o el descuartizamiento de una supuesta persona vamos a entrar en detalles con respecto a eso ahora sobre lo que está pasando ahora en Tacumbú que reportes tenés vos cuál es la acción que se va a tomar porque esto se salió de control no, no se salió de control vamos a utilizar todos los extremos necesarios para que con prudencia pero con firmeza el estado paraguayo vuelva a retomar el control de todos los centros penitenciarios y hoy en el penal nacional de Tacumbú estamos con un servicio de inteligencia dentro y fuera del centro penitenciario nos están informando al segundo todo lo que va ocurriendo y va cambiando un segundo déjame explico para que pueda entender la ciudadanía esta es una situación que venimos arrastrando desde años desde gobierno desmanejo y liberación de los centros penitenciarios de toda la república donde hay un alto componente de corrupción un alto componente de falta de decisión y liberación de las cárceles del Paraguay el gobierno de Santiago Peña ha llegado para ofrecer al Paraguay mejores días en ese tema es importante si si como no voy a aproximar al ministro para poder darle el sistema de retorno ya que lo tenemos acá nos recibió en su domicilio así que le voy a pasar es el retorno que tengo así que ministro le pido por favor que ahí le va a hablar Aníbal Espínola hasta Diego Marini también ahí lo escuchan que tal ministro buenas tardes momento delicado así que gracias por atendernos ahora porque queremos escuchar la voz de la autoridad la persona encargada de las instituciones penales porque lo que nosotros vemos si es de control ministro así mismo Diego y Aníbal creo que está también por ahí y este esta situación se ha venido generando por la liberación de los centros penitenciarios que se ha hecho durante muchos años y este el dinero la corruptela las preferencias a ciertas bandas criminales que manejan hoy los centros penitenciarios del Paraguay nosotros no estamos dispuestos a ningún tipo de negociación el respeto a la ley respeto a los derechos humanos en forma irrestricta de todas las personas privadas de libertad yo le quiero asegurar a los familiares de las personas privadas de libertad que en ningún momento se pensó ni se va a actuar en detrimento de la violación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en nuestra responsabilidad como Estado paraguayo de darle la mayor seguridad posible ahora hay que entender y comprender de que los negocios los actos criminales ocurridos dentro de los centros penitenciarios de toda la República no pueden seguir ocurriendo vamos a tomar las acciones legales acompañado de la Corte Suprema de Justicia el Poder Judicial la Fiscalía General del Estado a través de los fiscales quienes también están informados de todo lo actuado y nosotros vamos a cumplir con la ley vamos a actuar con la firmeza vamos a actuar con disciplina y vamos a recuperar y retomar el control de lo que hoy está usted está viendo y la ciudadanía está viendo todo este show que montaron supuestamente porque el ministro manifestó de que una persona estaba desaparecida supuestamente asesinada supuestamente fugada supuestamente secuestrada sí la escucho ministro se sabe el Estado siempre tiene que tener el control de las cárceles se sabe que el Estado tampoco negocia con criminales pero ¿cómo se retoma el control hoy en día en Tacumbú que se está incendiando por lo que estamos viendo ministro? Bueno es una situación que hay que ir analizándola paso a paso minuto a minuto yo estoy en contacto permanente con las autoridades de la seguridad nacional del Paraguay en este mismo momento esta es una situación que escapa meramente al ámbito del Ministerio de Justicia esto hace a la seguridad nacional del Paraguay y estamos viendo de que exista el menor daño colateral posible y que no haya víctimas y que se retome la calma y se retome la cordura nuestra propuesta ha sido clara y contundente hacia todo yo no le quiero dar entidad a diferentes clanes lo que yo quiero es que entiendan y comprendan que el gobierno paraguayo está inmiscuido en darle tranquilidad seguridad reinserción buena alimentación buena salud y que cuando salgan de Tacumbú o del centro penitenciario que fueran puedan ser útiles para su familia para la sociedad ese es el plan de la cárcel al trabajo eso es lo que venimos pergeñando es un trabajo intenso es un trabajo muy arduo con funcionarios penitenciarios sin preparación con un muy mal salario sin equipamiento sin sueldo inmiscuido también en los clanes criminales efectos de droga utilizados por los propios funcionarios en fin eso es desconocimiento público pero nada más para enfocarnos en lo que está pasando actualmente porque finalmente esto es lo que explotó hoy ¿verdad? ¿por qué dan a conocer recién después de lo acontecido en Tacumbú que ya tenían información de lo que pasó con Lescano? porque es evidente que hay informaciones confidenciales que no se pueden dar a publicidad porque obstruye la labor de la justicia la labor de la fiscalía la labor del servicio de inteligencia que busca la recaptura de las personas entonces hay informaciones que son sensibles que uno no puede dar a la comunidad y a publicidad y cuando se habla de la declaración del ministro que nervó y que produjo esta situación ¿por qué empezó todo? claro supuestamente ahí empezó pero eso está preparado en el diccionario español existe la palabra supuestamente ¿qué significa eso? que hipotéticamente tenemos el accionar A que se escapó de la cárcel el accionar B que lo secuestraron el accionar C que lo asesinaron todas esas cartas fueron analizadas por el sistema de inteligencia del ministerio de justicia y del ministerio del interior a quien agradezco públicamente la colaboración del ministro del interior y del comandante de la policía nacional y bueno estamos tratando de que la fuerza del estado sea realmente contundente y sin tratar de crear víctimas ni que haya pérdidas ni que haya pérdidas de vida humana podemos retomar el control y encontrar nuevamente la disciplina el orden que sí o sí se va a imponer en todos los centros penitenciarios del Paraguay mencionamos para no alejarnos mucho nomás de ese aspecto cuando usted dijo que posiblemente lo asesinaron al escano dentro de la cárcel incluso síndico a un grupo mencionó allí se generó todo el resquemor quien le dio ese dato usted ya tenía una información confirmada en que se basó usted yo tengo la obligación de ministro de justicia informarle al comandante en jefe y al presidente mi jefe en todos los escenarios usted menciona solamente ese escenario no escuchó toda la grabación cuando le dije al presidente que presumiblemente se fugó pero no se trata de lo que yo escuché yo le digo lo que yo le informé al presidente se trata usted quita de un texto de un contexto un texto y publicita eso porque eso es lo que vende lo mataron y lo descuartizaron era uno de los teatros que teníamos que investigar yo como ministro de justicia no puedo de ninguna manera decir no esto no es cierto esto es verdad esto es así usted no estaba seguro ministro y sabía que la reunión era pública porque lo dijo entonces siendo que todavía no estaba a confirmar la información porque finalmente desde la cárcel ellos se informan y ven y usted mencionó a un grupo en particular que finalmente terminó generando toda esta situación en Tacumbú y es por eso este resultado bueno no yo le voy a decir una cosa en primer lugar yo tengo la obligación como funcionario público que dependo del señor presidente de la república informarle todos los escenarios que están en mi conocimiento que están a lo mejor hay muchos que no están en mi conocimiento y cuando estén lo voy a informar al presidente voy a informar al sistema de seguridad nacional porque lo que ocurre en las cárceles tienen su efecto en todo el país en la seguridad ciudadana y uno de los principios fundamentales del gobierno de Santiago Peña dar seguridad a la población paraguaya si nosotros tenemos una situación en Tacumbú y o en otro centro penitenciario con la firma con la información que está manejado por fulano sultano o perengano yo tengo la obligación de informar al ministro del interior al comandante de la policía y a mi jefe que es el presidente porque finalmente desde ese día que usted en esa reunión pública habló de las sospechas que tenían desde la cárcel empezó el dilema incluso los propios reclusos grabaron con celulares su versión de que es una mentira de que en realidad pasó esto desde ese día ellos estaban atrás de los medios comunicándose a lo que ya demuestra una debilidad porque evidentemente tienen ellos tecnología adentro celulares notebook en fin y ellos lo que piden justamente es la verdad hablar de lo que realmente pasó con Lescano y justo después hoy sale recién el comunicado bueno yo ya tengo la información no de hoy desde ayer ya tengo la información yo le preguntaba por qué recién después de lo que está aconteciendo en Tacumbú cuando empezaron los incidentes sacaron el comunicado yo estuve ya hablando de la intención de comunicar a la ciudadanía para dar un poco de tranquilidad y a los familiares principalmente que me imagino estarán muy preocupados de que esta información ayer la tuve era la noche hoy la íbamos a dar en la primera hora de la mañana por la actividad que tuvimos no pudimos informarle además me reuní también con el ¿qué se basaron con ese dato ministro? les informaron a usted porque tengo entendido que ese día no funcionaban las cámaras ¿no? no lastimosamente ahí también hay un sumario abierto de investigación cómo se fugó por qué se fugó cómo se apagaron las cámaras qué pasó estamos en pleno proceso todavía de investigación no tenemos todavía los datos exactos lo que sí sabemos es que se fugó del penal de Tacumbú tenemos información donde está que obviamente es confidencial ¿en qué se basaron? ¿en testimonios? no, no en datos tecnológicos testimonios información de inteligencia que es muy sensible que no lo puedo dar a luz porque voy a enterpecer la investigación que está llevando adelante la comandancia de la policía nacional ya que el objetivo por orden judicial es recapturar a la persona que supuestamente cometió un delito grave y que vuelve tiene que volver a guardar reclusión en algún centro penitenciario en fin lo que quiero informar a la ciudadanía a las personas privadas de libertad es que el ministerio de justicia y el gobierno nacional va a arbitrar todos los medios necesarios suficientes para que vuelva el control de las penitenciarías del Paraguay por parte del estado paraguayo eso no significa de ninguna manera y en ningún caso que nosotros vamos a dejarnos chantajear y vamos a negociar con ningún tipo de clanes la ley y por el camino de la ley es donde el pueblo paraguayo va a vivir en paz entonces con esto concluyo de esta manera la información que ustedes prestan por favor que sea completa y que no se quiste un texto de un contexto que se dijo y entiendan lo que significa la palabra supuestamente estamos ahora envío para el SNT te paso tras el retorno porque están ahí los compañeros acá les cedo el retorno ahí le escuchan el ministro compañeros muy bien ahí estábamos escuchando las palabras del ministro Barchini con respecto a lo que pasaba esta tarde en la cárcel de Tacumbú los incidentes que hasta ahora continúan pero por supuesto vamos a seguir nosotros con el tema ya en tiempo de puntos de vista para escuchar también a expertos sobre esta cuestión que tiene que ver con la seguridad nacional hablamos de las cárceles pero hablamos también del crimen organizado en un ratito nada más y en puntos de vista con la seguridad ¡Gracias!